Bueno, hemos hecho un par de días de entrenamiento para ir mejorando las cosas que tenemos que mejorar, añadir algo que todavía no habíamos metido y sobre todo crecer en la apuesta en forma de los jugadores y en la recuperación de Sergi y de Usman, que han podido entrenar con casi normalidad, así que espero que puedan jugar algún minuto en los partidos de este torneo tan exigente que nos espera. Bueno, el primer partido contra el equipo opuesto por todo el mundo en el segundo lugar, en las previsiones, con excelente plantilla, muy bien entrenado seguramente por parte de Jordi, que nos conoce muy bien además y obviamente nos viene bien también de jugar contra estos equipos de altísimo nivel para ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que evitar hacer, qué es lo que nos falta todavía, porque como siempre digo la competición no es ahora, son partidos amistosos que dan indicaciones, pero que no van jugados en muchos sentidos, no en todos, porque la actitud, el esfuerzo tiene que estar ahí siempre y el intento de hacerlo bien también, pero bueno, hay cosas que están para la competición y repito, este es un torneo amistoso.